Bueno, pues espero que hayáis disfrutado del café. Ahora la siguiente ponencia que tenemos es la de Carlos Milán, que viene de Habanade y nos ha prometido en la descripción de su charla prácticamente el montar todo un data center como si esto fuera a escribir un script. Así que tenemos grandes expectativas. Muchísimas gracias. Gracias por venir a este track. Supongo que lo que vais a veros, espero que os resulte muy interesante. Definitivamente va a cambiar mucho la forma de pensar de cómo entendemos la infraestructura a partir de ahora. Y bueno, pues ya me han presentado. Carlos Milán, como la ciudad, el Milán o como la goma de borrar. Porque muchas veces me confunden con Millán. Soy arquitecto de soluciones en Habanade y estoy muy especializado en temas de cloud computing. Ahí tenéis mis datos de contacto. Podéis visitar el blog en el que cuento muchas de las curiosidades que podéis ver, por ejemplo, hoy cuando voy a hablar aquí con vosotros. Y también mi cuenta de Twitter. Vais a daros cuenta de que hablo un poquito rápido, de que puede que a veces no se me entienda o de que puede que pase por algún concepto a lo mejor demasiado de largo. No tengáis ningún problema en levantar la mano y pararme y decir Carlos, oye, esto me interesa, me explica mucho más. O sea, no esperéis necesariamente al final para el tiempo de preguntas y respuestas, excepto que se nos vaya demasiado rápido todo. Antes de empezar, si me gustaría preguntar a todos los que estáis aquí, ya sabéis que la informática y la ciencia de la computación es algo que es bastante multidisciplinar y hay un montón de ramas en las cuales nos podemos enfocar. Me gustaría hacer una pregunta con respecto a dos de esas ramas, que son la infraestructura y el desarrollo, lo que es una persona que está más dedicada a temas de lo que se llama habitualmente IT, pues redes, servidores, implementación de servicios, etc. y desarrollo, que son las personas que están más cerca del desarrollo de código. Sé que hay muchas otras más a día de hoy, sobre todo con el tema de analíticas y de datos, pero me gustaría enfocarme en alguna de esas dos. ¿Cuántas personas de aquí se considerarían que están enfocándose al lado de infraestructura dentro de la informática? ¿Cuántos están enfocando al lado del desarrollo? Muchos más del desarrollo. Bueno, los que os dediquéis a la infraestructura, espero que esto os cambie la forma de pensar. Los que os dediquéis al desarrollo, espero que os anime a mirar la parte de infraestructura. Ha habido gente que no ha levantado la mano en ninguna de las dos, entiendo que estáis en otra que no es ni una, ni la otra necesariamente. Bueno, ¿qué pensáis que llevo aquí? ¿Qué es esto? No, es una linterna. Esto es un pendrive. No, la verdad es que no lo llevaba encima, me lo he dejado en casa, me lo ha dejado María. Y bueno, la idea que os quiero contar aquí justamente con el pendrive, lo había cogido esto porque era lo que más se parecía, pero realmente el pendrive es esto. ¿Qué es lo que os voy a contar? Precisamente dentro de este pendrive, ahora una de las grandes novedades que ha ofrecido Azure durante el pasado año a la hora de implementar una infraestructura dentro del cloud, dentro de la nube, es precisamente que nosotros podamos hacer una definición de toda esa infraestructura en una serie de archivos como si fuera el código fuente de una aplicación, dentro de lo que sería nuestro pendrive o cualquier unidad de almacenamiento donde queramos llevar nuestro código. Fijaos aquí que he hecho una pequeñita definición de varios servicios. Base de datos, hay máquinas virtuales, tienen sus tarjetas de red, hay una red, una configuración determinada de IPs, hay una serie de almacenamientos, sí hay una puerta de enlace para establecer conexiones con IPsec a través de túnel y nube PN. Lo que os estoy comentando es que esto que en principio es muy sencillito, podríamos hacerlo todo lo complicado que quisiéramos, es más, cuanto más complicado es lo que queremos implementar en la nube, más ventajas vamos a sacar de lo que os voy a contar aquí, lo podemos coger y lo podemos modelar mediante código. Antes de continuar, lo que quiero hacer es lo siguiente. Vamos a ver si se duplica la pantalla. Sí, está duplicada. Estupendo. Pues por aquí tengo abierto Visual Studio. De momento no os voy a explicar lo que voy a hacer, simplemente voy a hacer algo. Voy a venirme aquí, voy a decirle que quiero hacer un deployment. Parece que internet se porta. Voy a crearme un nuevo grupo de recursos. Bueno, lo podemos llamar así. Y lo voy a desplegar en el norte de Europa. Y quiero desplegar el entorno en producción. No lo quiero desplegar en pre, lo quiero desplegar en pro. Esto va a empezar. Pinta muy bien. Pinta bastante bien. Y sigo. Después entenderéis por qué. Bueno, como os estaba comentando, podemos modelar toda nuestra infraestructura dentro de un simple código que podemos llevar en cualquier sitio y que podemos tener en cualquiera de los repositorios. Esto nos hace sentirnos como magos. O por lo menos a mí me hace sentirme como si estuviera como si estuviera haciendo algún tipo de magia dentro de todo esto. Hasta ahora, la forma que teníamos de trabajar los profesionales de infraestructura y los que teníamos los profesionales del desarrollo muchas veces difería. Por ejemplo, ¿alguien de aquí me podría decir cuál es la herramienta habitual con la que puede trabajar? Hay muchas, ¿vale? Pero, ¿alguna herramienta con la que puede trabajar un profesional que se dedica al desarrollo del software? Visual Studio. Vale, bien. Seguro que hay más. Venga, no digáis solo la de Microsoft, que hay más. Eclipse, por ejemplo. ¿Con qué trabaja habitualmente un profesional de infraestructura? ¿Cuáles son sus programas del día a día? ¿El BASH? Bien, muy bien. ¿Qué más? ¿La terminal? ¿Qué más? Que me diga alguien el remote de estos, por favor. ¿Vale? Por lo tanto, hay unas diferencias muy inherentes de cómo trabaja un profesional de infraestructura. Espero que este sea... Sí, este es el punterito. Fijaos que aquí tengo una serie de escritorios remotos abiertos con distintas máquinas en las que voy a trabajar. Voy a desplegar software, voy a hacer configuraciones de IPs, voy a hacer, pues bueno, todo lo que sería la instalación de un sistema. Aquí abajo tengo abierto un SSH con Linux, ahí tengo mi BASH, ahí hago mis scripts, hago todo lo que necesite hacer. Mientras que un profesional del desarrollo va a trabajar con Visual Studio. ¿Vale? Va a trabajar con Visual Studio, va a trabajar con Eclipse, va a trabajar al final con un entorno de desarrollo. Por lo tanto, hay algunas diferencias bastante pronunciadas entre un entorno u otro. Imaginad que estamos implementando una infraestructura en un cliente que es muy complicada, que tiene a lo mejor de en torno a las 50 máquinas, que tiene muchos servicios alrededor, que tenemos aplicaciones multicapas y que es una infraestructura bastante importante. Es bastante probable que los profesionales de infraestructura que se van a dedicar a implementarla, no sea uno, ¿no? No le vamos a matar. Habrá un equipo, ¿no? Entendemos ahí, ¿no? Igual que si estamos haciendo el próximo Call of Duty, probablemente no haya una única persona desarrollando el código. Hay muchas, ¿no? ¿Cómo en el mundo del desarrollo se orquesta que estas personas colaboren en un mismo proyecto y que trabajen juntas? Escucho. ¿Eh? Correcto, un control de versiones. Muy bien, muy bien. Un control de versiones. Habitualmente, pues, hay un equipo, hay un sistema de control de versiones, ahí realizan sus contribuciones al código y, bueno, pues, van colaborando cada uno. Hay una serie de comentarios, hay un historial, pueden coger y pueden dar marcha atrás si ha habido algo que se ha hecho que no se debería hacer, hay después un servidor que se encarga de compilar y de poder subirlo. Hay una serie de herramientas que facilitan muchísimo su colaboración. Y a la hora de documentar, pues, elementos que estamos desarrollando, ¿cómo se documenta? O sea, ¿cómo después generamos una documentación? ¿Cuál es una de las formas más habituales y primarias con la cual podemos coger nuestro código fuente y decir, pues, esto, vamos a ponerle comentarios para que la gente lo entienda? ¿Eh? Por ejemplo, lo he dicho, comentarios a fin de cuentas. Es comentar el código, ¿no? O sea, podemos poner comentarios y podemos llevarlo a cabo. Bueno, estas pequeñas pinceladas que he visto, pensadla desde el punto de vista del desarrollo. Perdón, desde el punto de vista de la infraestructura. ¡Ay, cómo lo hacemos ahora! ¿Habéis dicho bash? ¿Habéis dicho también que accedíamos por terminales? ¿Que teníamos máquinas en escritorio remoto? ¿Si tenemos que configurar interfaces de red? ¿Si tenemos que configurar nombres de máquinas? ¿Si tenemos que configurar nombres de servicios que desplegamos? ¿Cómo se documenta eso? Pues, más bien, más bien tenemos un blog de notas abierto al lado o tenemos un documento de Word y vamos escribiendo todo eso, ¿no? ¿Cómo orquestamos que todo el mundo, que tengamos un equipo de 15 personas trabajando en infraestructura, en el mismo proyecto, desplegando distintas partes y no se pisen los unos a los otros y cada uno sepa en todo momento lo que está haciendo el compañero? Pues tendrán que hablarse bastante, probablemente. O tendrá que haber un sitio, cualquier herramienta, un Slack, un Teams, ¿vale? Donde podamos coger y podamos hacer un poco de seguimiento. Pero digamos que es algo un poco más manual, ¿no? Esas personas tienen que hablar porque al final, si yo entro por escritorio remoto en una máquina con Windows y hago un cambio en la configuración IP de la máquina, pues eso lo he hecho a golpe de clic de ratón y no queda registrado en ningún sitio a menos que yo después diga, oye, que este cambio lo he hecho, ¿vale? Eso puede ser, pues bueno, requiere una labor de coordinación y que es como se ha trabajado habitualmente desde el punto de vista de la infraestructura. Entonces, lo que quiero dejar aquí de manifiesto es las grandes diferencias que hay entre las personas que se dedican a infraestructura y su metodología de trabajo cuando estamos en proyectos grandes, proyectos corporativos grandes y complejos, versus alguien que está, pues, haciendo desarrollo donde tiene una serie de herramientas que le facilitan un poco colaborar y trabajar con sus compañeros. Claro, esto a mí particularmente, yo he sido profesional de desarrollo allá por .NET 2.0 y ahora me dedico, bueno, llevo ya muchísimos años dedicándome puramente a la infraestructura. Yo siempre he envidiado un poco esto. ¿Alguien me puede decir qué es esto que tengo en pantalla? Correcto, Visual Studio Team Services. Podría haber puesto cualquier otra suite de control de versiones y de gestión de equipos dentro de cualquier stack tecnológico que queramos pensar, ¿vale? Pero siempre he envidiado un poco esto, porque aquí tienes tus repositorios, tu control de versiones, tu colaboración dentro de los equipos. Es verdad que los profesores de infraestructura pueden aprovechar muchas de las cosas que hay dentro de Visual Studio Team Services, pero es verdad que hay otras que están muy ligadas al mundo del desarrollo del software que los de infraestructura nos quedamos un poco, bueno, pues no. Y yo me sentía, pues, particularmente un poco, digo, joder, qué ventajas que tienen. Podríamos pensar igual si tuviéramos G-Hub, ¿no? O sea, si hay un grupo de personas colaborando en un desarrollo en G-Hub, pues esto que tiene el ámbito de desarrollo, los de infraestructura, tenemos poquito que hacer. No sé si los que estáis aquí os dedicáis a infraestructura que habéis levantado antes la mano, tenéis ese reconcorde en plan, ay, 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 ¿cómo me sentía yo? Me sentía así. You have no power here. O sea, que sí, que era básicamente esto. Estás en el terreno del desarrollo, los profesionales de infraestructura no os podéis aprovechar de este tipo de herramientas. ¿No os sentíais así algunos? Y los de desarrollo estaréis diciendo, jajaja, sí, claro, por supuesto, ¿vale? Afortunadamente, eso ha cambiado. Y no es que haya cambiado porque ahora simplemente tenemos una nueva forma de trabajar con la nube. Es que ese paradigma está cambiando más y aviso a ambas partes, incluso a las terceras partes que no son de ninguno de los dos stacks tecnológicos, ¿vale? Que la línea que separa lo que antes era infraestructura de lo que era desarrollo se está haciendo cada vez más difusa. Y siempre he defendido que el buen profesional de infraestructura debe saber algo de desarrollo y el buen profesional de desarrollo debe saber algo de infraestructura. Dentro de poco, preveo que en unos años nos vamos a meter también en que tendrá que saber también algo de datos y de analíticas, ¿vale? Pero siempre he pensado de esa manera. Y además, a día de hoy, esa línea se está convirtiendo en bastante difusa. ¿Cuál es el gran cambio que introdujo Azure que nos permite ahora empezar a pensar como personas de desarrollo y escribir código para desarrollar nuestra infraestructura? Aquí tenéis los tres modelos básicos que históricamente han existido en Azure para poder coger y trabajar con la plataforma. Teníamos PowerShell, teníamos un cliente multiplataforma y después podíamos coger y podíamos meternos en el portal y a clic de ratón desplegar todos los elementos. Ahora, en lo que se llama ahora Azure Resort Manager, tenemos un nuevo modelo que nos permite desplegar y trabajar con contenido que esté dentro de Azure, que es una nueva API, REST, que ya no habla XML, ahora habla JSON. ¿Hay aquí gente que haga JavaScript? El JSON nos resulta familiar, ¿no? Seguramente. Bueno, ahora casi todas las APIs son JSON. Entonces, al final, es un lenguaje de datos que es bastante sencillo de comprender, es fácilmente elegible y no tiene toda la sobrecarga que tiene un XML cuando tenemos que coger y tenemos que hablar un lenguaje de datos. El código que vamos a hacer en Azure para definir nuestra infraestructura y para desplegarla como código va a ser JSON. Nadie me dice nada. ¿Nadie le parece algo curioso a alguien que diga que el código es JSON? ¿Nadie? ¿Alguien me puede decir lo que es JSON? De los que trabajáis con JavaScript habitualmente. No necesito una definición de libro, me vale de andar por casa. Correctísimo. Es una estructura de datos. Es un formato de intercambio de datos. No es un archivo de lenguaje de programación imperativo donde estemos dando una serie de órdenes. Es una estructura de datos. Entonces, estáis diciendo, bueno, Carlos, ¿cómo me estás diciendo que el código va en JSON? Aquí es donde está la gran diferencia. Hay algunos de vosotros que podéis decir, bueno, ¿qué me impedía a mí antes modelar mi infraestructura en un script que me lo despliegue en el sistema de cloud? Cuando nosotros hacíamos un script, nosotros estábamos trabajando imperativamente con el proveedor de servicios en la nube. Y básicamente, estábamos diciendo en cada uno de los distintos pasos qué es lo que tenía que hacer. La potencia que tiene ahora el JSON es que nos vamos a abstraer de eso y nosotros trabajamos en un lenguaje declarativo. Es decir, nosotros no vamos a decir todos los pasos a bajo nivel de lo que tienes que ir haciendo para desplegar infraestructura. Vamos a decir lo que queremos. Queremos un almacenamiento, queremos una máquina virtual, queremos una red, queremos distintos elementos. Por lo tanto, nos va a facilitar la vida y va a ser mucho más fácil coger y trabajar con infraestructura a nivel de código, aunque no necesariamente seamos programadores. Nosotros decimos lo que queremos, Azure nos lo proporciona. Hay que tener nociones mínimas de desarrollo y de lo que es, pues, bueno, escribir este tipo de cosas. Un poquito, muy poquito. Pero vamos, cualquier profesional de infraestructura que haya estado acostumbrado a trabajar con scripts, esto le va a resultar muy, muy, muy sencillo. El aspecto que tiene es parecido a este. Esto que estáis viendo aquí es una definición en JSON de una cuenta de almacenamiento en Azure que te da hasta 500 teras. Como podéis ver, es una declaración donde tenemos una tabla hash donde decimos distintos elementos, la versión del API que estamos atacando, el nombre que le damos a la cuenta, el tipo, porque después en Azure hay distintos tipos, location es en qué data center queremos desplegarlo, podría ser en norte de Europa, podría ser en el oeste, podría ser en cualquier sitio y el tipo de cuenta que estamos poniendo. Si esto lo especificamos dentro de nuestro código, la ventaja que tenemos es que ahí tenemos la cuenta de almacenamiento y Azure de momento lea esto, va a saber inmediatamente lo que tiene que desplegar y lo que tiene que hacer. Con lo cual, las declaraciones de los recursos que nosotros estemos haciendo dentro de Azure va a ser muy ágil y muy, muy flexible. ¿Alguien me cuenta o puede decirme qué piensa que supone esto? Que he dado una pincelada así muy rápida, pero ¿esto qué nos supone? O sea, si os estoy diciendo que todo esto ahorramos mucho tiempo, pero es que vamos más allá, nos supone bastantes más cosas. Lo que estoy diciendo ahora es esto que es código, igual que he puesto ahí una cuenta de almacenamiento, yo podría haber puesto una máquina virtual, podría haber puesto una interfaz de red y todos los elementos necesarios, ahora esto es todo taca, 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 taca. Ya no es tanto tiki, 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 tiki. No sé si el ratón hace tiki, tiki o el teclado hace taca, taca, pero bueno, por ilustrar la diferencia, ¿vale? Ahora todo, lo cogemos y lo escribimos en un entorno de desarrollo, le decimos a Azure que lo despliegue y Azure, pues lo despliega. ¿Vale? Tiempo, velocidad. ¿Qué más cosas? ¿Qué supone esto? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Está todo documentado. ¿Os acordáis? Si alguna vez habéis trabajado en algún proyecto en el que haya... A ver, la mayoría de proyectos tienen infraestructura y tienen desarrollo. Tienen ambas partes. ¿No os ha pasado nunca que los desarrolladores llegáis a los del proyecto de infraestructura y decís, oye, ¿cuáles son las direcciones IP de las máquinas? ¡X! ¡Ah, pues espérate! Está en el documento Word este que hemos hecho y lo miras y no está al día y resulta que no es y entonces tienen que meterse a mirarlo y este tipo de cosas. Es un horror. Ahora no. Ahora tienes que irte al código y como la aplicación y el sistema se ha desplegado en base al código, lo que está en el código es... Es lo que manda. Es absolutamente certero. No falla. Entonces, básicamente, ¿qué nos supone esto? Nos supone que vamos a cambiar el entorno de trabajo de la gente de infraestructura va a ser este. Esto es una captura de Visual Studio. Este va a ser nuestro entorno de trabajo. Visual Studio, que vamos, que quien quiera hacerlo con el BIM también puede, ¿vale? Pero vamos a coger ahora y vamos a trabajar ahí. Por tanto, de las grandes ventajas que quiero que tengáis en cuenta y que nos supone esto, es todo lo que hemos mencionado antes del mundo del desarrollo. Es decir, control de versiones, vuelta atrás, colaboración con distintos equipos. ¿Qué ocurre? La gente de desarrollo seguro que me puede responder. ¿Qué ocurre si yo estoy trabajando en una parte de la infraestructura y estoy aquí metiendo mi código y llega otro y está tocando el mismo archivo y los dos hacemos una contribución al repositorio al mismo tiempo? Puede haber un conflicto, ¿vale? ¿O qué hacen muchas veces los sistemas? Merge. Hacen un merge, ¿vale? Pues no pasa nada. Se hace un merge o será un conflicto. Pero no tenemos que estar necesariamente viendo, porque claro, cuando se hace un conflicto el sistema te dice, oye, mira, fulanito ha puesto esto y menganito ha puesto lo otro. ¿Qué hacemos? ¿Lo ponemos o no lo ponemos? Y si resulta que lo que ha escrito en uno en un archivo y no lo ha escrito en el otro no entra en conflicto, automáticamente lo unifica. Por lo tanto, al final, los profesionales de infraestructura por fin podemos coger y podemos estar trabajando muchas personas al mismo tiempo en un proyecto de infraestructura. Hay una ventaja más impresionante relativo a esto que a lo mejor no habéis tenido en cuenta. Nosotros desarrollamos un programa, ¿vale? Vamos a poner, no estamos haciendo infraestructura, estamos desarrollando un programa y ese programa lo compilamos y al final obtenemos pues un ejecutable, una librería, lo que sea que estamos sacando de ese código. ¿En qué sitios podemos instalar ese programa? La pregunta suena absurda, ¿verdad? ¿Dónde podríamos instalar eso? Pues en cualquier máquina, ¿no? Y en tantas como queramos, ¿no? O sea, bastaría con coger y poner el ejecutable o la librería en todos los sitios que quisiéramos trabajar con él y ya está, ¿no? Es decir, no tenemos que estar... ¿No suena absurdo que si queremos tener el mismo programa en cinco máquinas tengamos que escribirnos el programa cinco veces? ¿No suena absurdo? Esto pasaba en infraestructura hasta hace nada. Tendríamos que coger y teníamos que hacer el trabajo cinco veces. Ya no. Ya no. Ya no hay que hacerlo. Tú escribes tu código, ese código define tu infraestructura y ahora, si tú quieres coger y desplegar otra vez esa infraestructura, pues le das al click, que es lo que he hecho al principio, y se despliega. Y Azure te coge y te despliega absolutamente todo. Ya no tienes que estar haciendo el mismo trabajo cinco veces, seis veces, que la verdad, pues sí, parecía absurdo. O sea, tú le dices a alguien de desarrollo, oye, que como el programa lo vamos a poner en cinco clientes, te lo tienes que escribir cinco veces. No tiene sentido, ¿vale? Con la infraestructura absolutamente tampoco ahora. Es decir, todas estas ventajas las podemos tener justamente ahora. Y este es un resumen precisamente de cosas que podemos hacer ahora que tenemos infraestructura como código. y es, podemos tener un grupo de desarrolladores, todos los servicios que queramos que estén dentro del ámbito de Azure y esto lo podemos modelar mediante nuestro código todas las personas al mismo tiempo que queramos y que hagan falta. Y las ventajas que tenemos están aquí un poco numeradas, pero ya hemos comentado la mayoría, ¿vale? O sea, escribir el código con herramientas de entorno de desarrollo, trabajar con sistemas de control de versiones. De hecho, en GitHub ya hay muchísimos códigos ya hechos para desplegar de Azure. Microsoft gestiona de forma oficial un repositorio donde Microsoft ya te pone muchos ejemplos de código de cómo empezar a desplegar este tipo de cosas en Azure y además admite contribuciones externas. Y hay muchísima gente que ha subido ahí, pues por ejemplo, código para implementarme una granja de SharePoint haciendo un clic de ratón o código para implementarme un clúster de Redis en Linux, ¿vale? Hablamos de Azure y ya sabéis que Azure trabaja perfectamente igual en Linux que en Windows. O sea, que ya no estamos ceñidos a un entorno de ese tipo. Y los servicios que sean PAS, o sea, que no impliquen desplegar máquinas virtuales sino que me quiero desplegar una base de datos, me quiero desplegar un sistema de backup o me quiero desplegar una conexión de red, también se modelan en el código. Absolutamente todo se puede coger y se puede modelar dentro del código. Entonces, bueno, tenemos una coincidencia perfecta entre lo que tendríamos en nuestro código y lo que tenemos en la nube. Una de las cosas que nosotros como profesores de infraestructura, por lo menos a mí, después de ver esto y que me cambie el chique y digan, madre mía, lo que puedo hacer con esto. Es decir, está en la nube, qué genial sería que lo pudiese tener también en on-premises. Ya sabéis, infraestructura que tenemos, nuestro hierro es local y que nosotros podemos coger y trabajar con él de la misma manera. Microsoft en algún momento de este año, se espera, va a lanzar un sistema que se llama Azure Stack y Azure Stack es un poco el contrario de lo que sería Azure. En vez de llevarnos nuestra aplicación a la nube, nos traemos la nube a nuestro propio data center. Ese es el concepto. Con lo cual, nosotros, en nuestro hierro que tenemos en nuestras instalaciones, podemos coger y podemos tener todo un servicio de Azure con las mismas APIs, las mismas formas de trabajar y los mismos sistemas, solo que la computación que consume es la tuya propia. ¿Ventaja de todo esto? He dicho la misma API. Que es decir, que ese código que nosotros nos hemos hecho para desplegar cosas en la nube pública, lo podemos aplicar también en Azure Stack y desplegarlo en nuestro propio data center. Con lo cual, ya no solamente es que despleguemos como aparece aquí en este mapita de aquí, con los data centers que tiene Azure por todo el mundo, despleguemos el mismo código y la misma aplicación y la misma infraestructura en cada uno de las distintas regiones. Brasil, en Japón, en el norte de Europa, en cualquiera de los sitios estos. Sino que además, si yo tengo Azure Stack y lo tengo en mi propio edificio, pues ningún problema en que lo despliegue allí también con el mismo código. Por lo tanto, pues nos abre muchísimo las puertas. Y el paradigma del pendrive es justamente ese. Nada me impide coger el código, meterlo aquí y puedo tener una infraestructura la más de compleja metida aquí dentro y ir a cualquier ordenador, pincharlo y mandar el código Azure que lo ejecute y que se despliegue el data center. De aquí precisamente que podamos tener todo nuestro centro de datos metido dentro de este pincho. Pero lo llamativo no es lo del USB, lo llamativo es cómo nos cambia esto para mucho mejor la forma de trabajar. No solamente es que esto pueda ser una buena práctica, esto debería ser la práctica a la hora de hacer proyectos de infraestructura complejos. Si queréis hacer un laboratorio, queréis hacer algo muy rapidito, no digo que no podáis entrar al portal, hacer un par de clics y desplegar las máquinas virtuales, eso es estupendo. Pero cuando se trabaja con algo de entidad, con algo complejo para dar garantías tanto a nuestros clientes como a nuestro propio proyecto o como a cualquiera de lo que estemos haciendo, esta es la forma que ofrece una auténtica potencia a la hora de trabajar en equipo y que por supuesto lo tienes todo documentado y todo bien hecho. Y desde luego la experiencia que nosotros tenemos con esto está siendo pues inmejorable. O sea, definitivamente es una tecnología potentísima. Al final, pues bueno, pues cuando yo empecé con esto hace ya un año aproximadamente cuando, pues bueno, lleva casi aproximadamente dos años desde que estaba en preview y Microsoft empezó a hacer las pruebas, pero ya lleva aproximadamente también un añito en disponibilidad general, que significa que todo el mundo puede, vamos, que esto no es nada beta, o sea, es algo que está ya productivo y que está perfectamente soportado por Microsoft. Y cuando yo empecé hace un año a tocar esto y a empezar a hacerme mis propias infraestructuras como código, pues al final la sensación que tiene uno es que se siente poderoso, o sea, se siente con plan madre mía todas las puertas que ahora me abre a mí esto, todas las cosas que yo siempre he envidiado de las herramientas con las que trabaja la gente de desarrollo, ahora las tengo para mi mundo de infraestructura, es impresionante ahora todo lo que puedo hacer. Entonces, te sientes poderoso y me sentía pues una cosa pues aproximadamente así, o sea, totalmente de esta manera, o sea, era como precisamente pasar a otro nivel, ¿vale? totalmente a otro nivel. Entonces, bueno, voy a enseñaros, ahora sí puedo explicaros lo que he hecho al principio de la charla y es, he abierto Visual Studio, ahí tenía mi código ya hecho y he dicho, vamos a desplegarlo y mientras hemos estado aquí hablando, Azure ha estado trabajando en implementar pues la infraestructura que yo me he definido que es precisamente lo que os he enseñado al principio, un par de máquinas virtuales con controlador de dominio y con su red, con sus direcciones IPs, con sus almacenamientos, etcétera. Un detalle adicional que sí quería comentaros antes de pasar a la demo es que esto lo he contado desde un contexto de Azure y de que podemos modelar todos los recursos hardware que nosotros vamos a requerir de la parte de Cloud Computing aquí, pero podemos ir más allá y podemos automatizar en el caso de que estemos trabajando con máquinas virtuales o con otros servicios de PAS, podemos automatizar no solo que ese recurso esté disponible, sino que pasa después. En el ejemplo que yo os voy a enseñar ahora, yo despliego un par de máquinas virtuales dentro de un entorno de red y además creo un nuevo bosque de Active Directory y creo un nuevo dominio y esto lo está haciendo solo mientras estamos aquí hablando. Es estupendo, tenéis la excusa perfecta para un café. O sea, es en plan, bueno, pues he mandado esto a desplegar, va a tardar 15 minutitos, me voy a la cafetera, me tomo un café, espero tranquilamente y después Magic, tengo absolutamente todo hecho. Y es justamente lo que hace. Quiere decir, algunos elementos, de hecho ya os había comentado que en la galería incluso hay códigos que te pueden coger y te pueden desplegar te pueden desplegar granja de SharePoint, puedes coger y puedes llegar incluso a automatizar el proceso de instalación de software en las máquinas, todo mediante código. Por lo tanto, los profesionales de infraestructura ahora nos podemos poner literalmente a otro nivel con el que antes ni soñábamos. ¿Estáis tan absortos que nadie dice nada? ¿Qué os parece? ¿Es demasiado shock? ¿Es demasiado... ¿Lo vemos? Vamos a verlo. Ah, bien, está duplicado. No sabía si estabais viendo o no estabais viendo. Estupendo que estéis viendo. Vale, esto que estáis viendo aquí en pantalla, que lo podréis ver mejor o peor, voy a intentar que lo veáis mejor, que es la idea, es el proceso que está siguiendo Azure para ver si podemos desplegar todos nuestros recursos y cuál es el estado. De hecho, cuando veis ahí provisioning status is running es que lo está desplegando y el sacsiz es que lo ha desplegado con éxito. Esto me hace gracia porque me recuerda a los tiempos en los que compilaba el programa y tenía que estar esperando a que saliera la compilación. Aquí estamos un poco igual pero es infraestructura. O sea, esto es infraestructura y estamos como compilando en la nube nuestra infraestructura y aquí podemos ver cuál es el progreso que está llevando. No ha terminado todavía pero da igual porque ya hay muchísimos elementos desplegados que os puedo enseñar. Pero por supuesto lo que para mí tiene auténtico valor enseñaros es de qué se compone. Centremos en esta parte. Fijaos que tengo aquí una solución de Visual Studio y dentro de la solución tengo un proyecto. Actualmente en proyectos reales en los que estamos trabajando en Havana de utilizando precisamente esta metodología de desarrollo hay soluciones con 15 proyectos con 16 proyectos 18 pero eso es muy bueno. ¿Por qué? Porque cada uno de los proyectos puede ser un área de infraestructura determinada. O sea, por ejemplo si un cliente tiene una parte de backend donde hay base de datos pues podemos dedicar un proyecto a trabajar con la base de datos y las personas de infraestructura que sean más expertas en ese tema pues ya saben que van a trabajar en ese proyecto aunque contribuyen con el código y todos lo vemos. O sea, todos vemos lo que está pasando ahí y lo que se está haciendo. Este es el proyecto fijaos que tiene pues algunas carpetitas y donde al final lo que tenemos ahí son archivos de JSON. Me he permitido el lujo además de coger y de crear una versión preproductiva y una versión productiva del desarrollo. Y después en el ONG lo que hay son plantillas que son comunes a la versión de producción y a la versión de preproducción. Otro de los grandes valores de esto es uno que no sé si a nadie se le ha ocurrido y me lo pueda decir. Os doy una pista. Cuando yo voy a desplegar esto en Azure Azure, como yo he definido que hay un entorno de preproducción y un entorno de producción me pregunta oye, ¿cuál quieres desplegar? ¿Quieres desplegar pre? ¿Quieres desplegar pro? Hay una lista desplegable y le digo pues quiero desplegar pro. Le doy y se despliega. ¿Qué haréis vosotros con eso? ¿Qué ventaja nos aporta? ¿Os doy otra pista? Nosotros hacemos el código. Espérate, vamos a hacer una analogía del mundo del desarrollo. Vosotros hacéis un programa, ¿vale? Lo desarrolláis, ponéis el código, lo compiláis, será un ejecutable. ¿La persona que después ejecuta el programa tiene que saber algo del código que hay dentro para utilizarlo? No, ¿verdad? Sería absurdo, ¿no? No comeríamos, no viviríamos de eso definitivamente, ¿verdad? No, aquí tampoco. Nosotros hemos desarrollado el código y si alguien quiere desplegar ese código y poner su infraestructura en Azure no tiene que saber nada del código. O sea, no tiene que saber ni cómo se hace. ¿Qué ventaja nos da esto? ¿Nadie se le ocurre? Puede ser un entregable para nuestro cliente o para el sitio en el que estemos trabajando incluso se lo podemos dar. Imaginad que tenemos en nuestro equipo de infraestructura o en el equipo de infraestructura donde estemos trabajando una persona que es de operaciones que lo único que se dedica es pues a lo mejor levanta las máquinas, no las levanta, las monitoriza, mira cómo estén trabajando pero no necesariamente sabe de todo esto. No hace falta. Nosotros le damos el código y cuando lo ejecute lo que le va a salir es una ventana que le va a pedir una serie de parámetros. Oye, ¿qué dirección IP va a tener la máquina tal? ¿Qué otra dirección? Tiki, 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 desplegar y ya está. No tiene que saber nada. Esto puede ser un entregable. Claro que sí. Y desplegar esto tantas veces como quieras. Es muy potente. Muy, muy potente. Fijaos que cuando yo he desplegado esto voy a hacer un despliegue de prueba. Ahora voy a hacer zoom porque ahora sí quiero que lo veáis con atención. Básicamente lo que me pregunta el sistema es oye, ¿en qué grupo de recursos de Azure? Un grupo de recursos es una agrupación lógica. No tiene más sentido. Lo quieres desplegar. ¿Cuál es la plantilla? Y oye, ¿vas a desplegar pro o pre? Fijaos como tengo deployment pre, deployment pro. Que puedo hacerme dev, test y todos los que quieran. Todos los que quieran. Y al lado de esto tengo un editar parámetros donde yo digo oye, a ver, voy a crear máquinas con control de dominio. Pues como mínimo tendré que decirle cuál es el usuario y la contraseña del administrador que va a hacer eso. Si voy a hacer también voy a crear base de datos en SQL que esto lo crea. Lo mismo. Las subredes, las IPs que van a tener cada una de las máquinas y cuáles son los nombres de las storage. Y por supuesto, y muy importante, el tamaño de las máquinas que en función de eso es lo que nos facturan. ¿Vale? Esto también es importante. Pero yo relleno todo esto y yo para rellenar esto yo no necesito ser el tío que ha escrito el código ni saber del código. No lo necesito. O sea, me piden esos parámetros, los pongo, los escribo, pan, lo despliego. No tiene mayor historia. Con lo cual, es muy factible que esto se lo entreguemos a cualquier persona y cualquier persona pueda coger y pueda desplegarlo sin mayor historia. Lo que he hecho al principio ha sido justamente decirle que quería desplegar esto y si ahora me voy si ahora me voy a Azure por cierto, ya no cierro el correo ni cuando estoy en una presentación. Si ahora me voy a Azure y lo doy a refrescar veréis que hay un grupo de recursos aquí que se llama lo he llamado IAC Infraestructura como código que si accedo a él veréis que todavía está desplegando. Hay dos deployments trabajando ahí. Cinco ya han tenido éxito y hay dos que todavía están en ello y aquí podéis ver como todos los recursos que yo me he definido en el código están ahí. Hay una tarjetita de red, hay direcciones IPs públicas, me he permitido el lujo. ¿Alguien conoce VG Info? Sí, ya sé que tú, Alberto, evidentemente. Es un programita súper útil que cuando entras en una máquina virtual con Windows te pone en el escritorio toda la información de IPs, espacio libre en disco, el nombre de la máquina para que sepas dónde estás. Bueno, era una curiosidad. Le he hecho que instale el VG Info, he puesto Firewalls también, esto que estáis viendo aquí es un Firewall de Layer 4 y hay distintas bases de datos, que bueno, que ahí está Goku, Cell, Tensián, Yancha, Filemón, está Mortadelo también, bueno, hay muchas ahí. Entonces, esto está desplegándose y yo puedo consultar aquí también cuál es el estado de la implementación. De hecho, veo que ya las bases de datos están desplegadas, los almacenamientos están desplegados, las redes virtuales también y bueno, faltan las máquinas virtuales que con toda seguridad las máquinas virtuales me jugaría lo que queráis a que Start ya están listas, pero está implementándose el dominio, el bosque de Active Directory está implementándose justo en este momento. Vamos a ver, 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 muchos parámetros, Correcto. Create BDC. Esto es un trabajo que yo le he puesto cuando, oye, una vez la máquina virtual esté creada, promocionamela a un controlador de dominio. Por lo tanto, me encuentro el trabajo ya hecho, o sea, totalmente hecho. No tengo que coger y tengo que pensar en nada más. Entonces, bueno, se puede consultar los logs de cómo se ha ido desplegando todo y si ha ido bien o no ha ido bien y cuando nosotros ponemos una serie de recursos y los ponemos a desplegar, Azure siempre va a desplegar todo en paralelo para que, digamos, la operación tarde el mínimo posible, el mínimo que podamos permitirnos. Esto podría suponer un problema, ¿no? ¿Cómo despliego una máquina virtual si todavía no tengo su disco? Jesús, ¿eh? No pasa nada porque dentro del código nosotros podemos decir qué recurso depende de qué recurso. O sea, yo puedo poner una máquina virtual y decir, no me despliegues la máquina virtual hasta que no tengas listo el disco y la red, porque si no, no vamos a ningún sitio, ¿vale? Pero el enfoque es, cuando nosotros hacíamos scripting, aparte de que tuviéramos que decir las operaciones a mano, tendríamos que buscarnos nuestras propias formas de paralelizar si no queríamos que la script se tirase el día entero desplegando. Aquí no. Aquí Azure por defecto te paraliza todos los elementos que vayas a desplegar y las dependencias que tengas entre ellos, pues tú mismo las coges y las decides. Entonces, bueno, aquí simplemente podéis ver cómo pinta un código. Esto que estáis viendo es JSON, definiciones de parámetros, que es lo que se le muestra después al usuario. Si bajo un poquito más, encontraremos definiciones de variables, de hecho aquí tengo las variables donde se despliegan los artefactos que voy a necesitar para desplegar después el controlador, definiciones de redes virtuales, nombre de las bases de datos SQL y después las distintas declaraciones de recursos que yo voy a coger y voy a ir desplegando. La forma más sencilla de aprender esto, esta página web que tenéis aquí, que al final yo lo que he hecho es irme a Google y poner a Azure Kickstart Templates es un repositorio de GitHub del que os he hablado antes donde Microsoft aloja todas las plantillas de código que son oficiales de ellos y abajo plantillas con las que contribuye la gente. Entonces, en caso de que queráis, por ejemplo, pues imaginad, quiero desplegar una máquina virtual. Vamos a poner una VM. Por ejemplo, una VM con Linux que tenga habilitada la salida por puerto serie. Pues me aparece aquí el código en GitHub. Hay un botoncito con el cual puedo desplegarlo en Azure directamente sin mirar el código. Esto es estupendo y por supuesto me puedo meter en el JSON y puedo ver cómo está hecho ese código. Con lo cual, pues aprenderlo es bastante sencillote. Bueno, os he dicho que estaba desplegando justamente aquí. Este despliegue que habéis visto de Azure lo he hecho nada más empezar. Esto no existía antes, ¿vale? He sido de empezar justamente la charla. Os he dicho que tenía una máquina virtual creada con un controlador de dominio, o sea, con un bosque. ¿Lo tendré? ¿No lo tendré? ¿Ha llegado a hacerse? Entonces, si me permitís, lo que voy a hacer, voy a intentar entrar en la máquina y vamos a ver si lo ha conseguido. Le he asignado esta IP pública. No asignéis IP pública a los controladores de dominio, ¿vale? Esto es solamente para propósito de demo, no hacer en casa, ¿vale? O sea, los controladores de dominio no deberían tener IP pública bajo ningún concepto. Pues mira, parece que puedo entrar en la máquina virtual. Sí, señor. ¿Se lo piensa? Sí, no, tic-tac, a lo mejor está todavía trabajando. Parece que entramos. Sí, tiene pintada que entramos. Es una F1, esto tiene que tirar bien, tiene buena CPU. Buen disco no lo he puesto, la verdad, todo se ha dicho. El disco que le he puesto es un poco regular. Podría haberle puesto un disco bueno y quisiera pum y saliera ahí de golpe. También es verdad que mientras estoy entrando en esta máquina, he entrado en la 1. La 2 todavía estaba en la operación de unirse a dominio. Seguramente la 2 esté interaccionando ahora mismo con esta y esté haciendo cositas. Por eso va un poquito más lento. Si hubiese entrado en la 2, pues me encontraría la operación a medias y bueno, pues iría bastante peor. Pero bueno, he entrado en la máquina y dirás, sí, ¿no, Carlos? Si por el mero hecho de desplegar la máquina ya sabemos que la tienes ahí. Eso que sale ahí arriba es el BGinfo, ¿vale? Por si tenéis curiosidad. Eso es lo que le pongo. Me parece estupendo. Pero de verdad hay un contralor de dominio aquí. Está puesto. Vamos a dejarle que termine de buscar los roles. Vamos, campeón. Y bueno, tiene pinta de que sí, ¿no? Y si yo me voy aquí a Tools y me voy a Active Directory User and Computers, no sé si aquí tengo el zoom. Voy a hacer un truqui que es pongo el zoom aquí y me vuelvo al escritorio remoto. Ahí, estupendo. Pues fijaos que tengo mi controlador de dominio, mi bosque, desplegado de Active Directory y encima, dentro de la propia automatización me he permitido el lujo de agregarle unidades organizativas adicionales y activar el app de reciclaje por si acaso. Con lo cual, pues me he automatizado toda esta historia y además, tengo otra máquina que se está desplegando como controlador de dominio adicional que también va a aparecer ahí automáticamente. Esto, con un clic de ratón, ¿cuánto he tardado al principio en deciros, oye, esperadme un momento que voy a hacer una cosita? ¿Un minuto? ¿Medio? ¿Unos segundos? Fijaos lo que he conseguido con el código ya hecho en unos segundos. Esto definitivamente es lo que nos va a cambiar la forma irremediablemente de cómo entendemos la infraestructura y el trabajo en infraestructura a día de hoy y en adelante. Y no se acaba aquí. Van a venir más cosas que están ahora mismo trabajando en ello en esta línea. Con lo cual, la gente que sea de infraestructura, pues va a haber que coger y ponerse un poquito con herramientas de desarrollo y con herramientas de control de versiones. Y la gente de desarrollo, pues bueno, tendrá que saber también un poquito de infraestructura, pero bueno, el tema de trabajar con Git o trabajar con control de versiones en general, pues lo tenéis bastante más fácil. ¿Preguntas? Que me habéis hecho poquitas. He hecho yo más preguntas que a vosotros. Eso no. ¿Qué te pasamos al micro? Genial. Vale, gracias. ¿Se puede hacer el proceso contrario? Es decir, documentar una infraestructura ya existente? Sí. Se puede hacer, pero tiene peros. ¿Vale? Te lo ilustro. Es la pregunta típica, porque además, cuando uno está iniciándose en esto, lo que dice, joder, para mí sería muy fácil ir al portal, ir haciendo clics, desplegar la infraestructura, que después me saque el código y con eso voy aprendiendo un poco cómo se hace. Se puede hacer y de hecho, si yo me vengo a este grupo de recursos, veréis aquí que tengo una opción que se llama Automation Script. Eso me saca el código de la infraestructura que yo pueda haber desplegado a golpe de ratón. ¿Qué ocurre? Que el código es un poco indigesto el que te genera. Mientras que el código que te has hecho tú es un código bien definido, bien formado, que tú perfectamente entiendes y has comentado. Aquí te lo ha generado el propio portal y de hecho, pues de entrada, fíjate que ya tiene una cantidad de parámetros mucho más grande que la que yo había puesto en mi propio programa. Entonces, la respuesta es sí, pero para mí sería un último recurso. O sea, en plan, tengo algo que nadie ha definido como código, tengo que sacar el código de eso a toda costa, no tengo otra manera, pues bueno, tengo la herramienta automatizada para poder hacerlo. Pero no debería ser mi primera opción para hacer un desarrollo. O sea, si voy a hacer un desarrollo es mejor que me ponga a hacerlo desde cero. ¿Pero sería como primera opción para documentar algo que existe? Si existe y previamente no existía el código, sí. Sería una primera opción. Porque definitivamente, aunque el código sea un poco caótico y sea un poco más difícil de entender porque se ha generado automáticamente, probablemente sea más sencillo que, vamos a poner una implementación masiva, que ir máquina a máquina y recurso a recurso e ir anotando. Pues seguramente sea más rápido. Sí, podría ser una primera opción para documentar. Después ten en cuenta que, ojo, si lo que quieres es, la documentación la quieres desde el punto de vista de arquitectura, de cómo están organizadas las redes, sirve, pero si lo quieres desde el punto de vista de, por ejemplo, qué dirección IP tiene asignada una máquina, no te sirve porque te lo modela como parámetro. Por eso digo, es generado automáticamente. Entonces, a ver, puedes cabrearte con la máquina o con la inteligencia artificial, pero la no se va a ver afectada. Entonces, la respuesta es sí, pero con peros. Tiene peros. Gracias. De nada. Buenas. ¿Es lo suficientemente inteligente para que, una vez haces una modificación, haces el despliegue con uno ya previamente hecho? ¿Hace un matcheo y hace un update de las cosas que tú has modificado o no? Excelentísima pregunta. De hecho, estaba esperando que alguien se lo plantease. Cuando nosotros hacemos una implementación de código y la desplegamos en Azure, hay dos modelos con los que podemos trabajar. Uno es el incremental y ese es el de por defecto que hace justamente lo que estás comentando. Es decir, si nosotros hacemos una modificación en el código y lo volvemos a reaplicar, lo que va a hacer Azure es, vale, pues los elementos que ya existen, si su configuración ha cambiado, ¿lo voy a hacer? Sí puedo. Porque muchas veces cuando desplegas cosas en el cloud no siempre puedes cambiar la configuración de algo que ya está desplegado. Entonces, va a intentar hacerlo si puede y los elementos que no estén dentro del código que has moderado los deja. O sea, es puramente incremental. Tiene un segundo modo que es el completo. El modo completo es tú realizas una nueva implementación y aquellos elementos que estén repetidos se los carga, los redespliega otra vez y los que no estuvieran se los carga. Con lo cual, y esa no está por defecto porque evidentemente es muy peligrosa porque potencialmente subes una nueva versión del código y te ventilas lo que haya. Entonces, por defecto lo va a hacer siempre en incremental actúa justamente como has dicho siempre y cuando sea posible la modificación que estás planteando en un elemento que ya está en ejecución. Por ejemplo, un elemento que no podrías cambiar en ejecución es, pues se me ocurre por ejemplo, imagínate que quieres coger y quieres cambiar el nombre de un servidor de base de datos una vez ya desplegado, del servidor, no de la máquina. Pues por mucho que tú lo cambies en el código, cuando lo subas te va a decir pues es que el servidor ya está desplegado, no puedes cambiar el nombre. A la base de datos sí podrías, creo, si mal no recuerdo. Pero al servidor no, pues te diría, pues no puedo. Pero si puede, actúa como lo dices. Has explicado que a través de las dependencias podemos definir cierto orden, pero si queremos implementar algún tipo de control de ejecución, por ejemplo, un bucle o cosas así, ¿cómo podríamos hacerlo? Muy buena pregunta también, no esperaba menos, Alberto. Ocurre muchas veces si además esta pregunta está relacionada con proyectos especialmente complejos. Imaginad que tenemos una situación en la que tenemos que desplegar una granja masiva de 20 máquinas virtuales, ¿vale? Una granja masiva. Podemos poner 20 máquinas virtuales, 20 aplicaciones web, 20 base de datos, el elemento que queráis, 20. Cuando tenemos que hacer algo 20 veces en el mundo de la programación, escribimos 20 veces el código, tenemos bucles, ¿no? Hay un for, hay un for each, hay distintas sentencias de bucles que nos permiten coger y repetir. En el tema de la infraestructura como código en azure existe una cosa muy parecida. Nosotros podemos coger y podemos hacer bucles y decir que un determinado elemento se va a repetir y se va a desplegar un número X de veces que incluso podemos dejar al usuario que lo ponga como parámetro. Veréis que hay algunas plantillas de clúster que te dicen oye, voy a desplegar una granja de servidores web y en el parámetro te dice ¿cuántas máquinas quieres en la granja? Y le pones 5. Eso se lo pasas al código en azure y te permite coger y te permite hacer un bucle con el cual puedes recorrer todos los elementos y desplegarlos tantas veces como sean necesarios. Por tanto, sí, es perfectamente posible. Sí. Buenas. Bueno, en primer lugar, gracias por la charla. Me ha parecido especialmente instructiva y mi pregunta iba un poco encaminada a qué hay sobre la portabilidad en todo esto. Es decir, ¿existe algo para definir infraestructuras como código que no solo sirvan para azure sino para otros proveedores cloud alternativos? Buena pregunta también. A día de hoy, no. ¿Vale? O sea, esa es la respuesta más directa que te puedo dar. A día de hoy, no. Dicho esto, también te comento otra cosa. Este código JSON es JSON estándar. Es decir, si tú este código lo metes en un validador de JSON, te va a salir que es un JSON válido. Es más, Azure no va a admitir que le pongas ningún JSON que no sea estándar. De hecho, una de las cosas con las que muchas veces nos estrellamos los profesionales de infraestructura con el código es que empezamos a poner comentarios con la barrita barra asterisco o con barra a barra o este tipo de cosas. ¿Alguien me dice cómo se comenta algo en JSON? Los que habéis trabajado más con Javascript. Bueno, pues, me miré el tema, me fui al RFC, me fui al request for comment de JSON y resulta que decía que decía algo que la verdad, cuando lo leí, digo, Carlos, tiene todo el sentido del mundo. Y es, JSON es un archivo de intercambio de datos. Si en un archivo de intercambio de datos pones comentarios, los comentarios deberían ser datos. Por lo tanto, la forma de documentar cosas en JSON es poner una clave que sea comentarios y que formen parte de los datos. Lo que vengo a decir con todo esto, es un JSON estándar bien formado. Nada impide absolutamente a nadie hacer un parsing de ese JSON, recorrer las distintas estructuras que están bien definidas y hacer una conversión a cualquier otro lenguaje, a cualquier otro elemento que se quiera ver. De hecho, no tengo constancia de que otros proveedores de cloud estén desplegando infraestructuras del modo declarativo tal y como se está haciendo aquí. Normalmente se tira de scripting. El scripting no es tan fácilmente mantenible como esto, pero si el día de mañana se hace algún tipo de formato para coger y desplegar con la misma ideología, no debería ser... A ver, técnicamente puede ser más complicado o menos complicado, pero posible, porque al final nada te impide hacer un parsing de ese JSON y transformarlo en otro elemento. Es más, si te quieres meter ya a fondo a fondo, nada te impide hacer un parsing de ese JSON y sacar un script que te lo implemente en otra plataforma, porque al final todo lo tienes ahí. Pero a día de hoy no, no hay nada que esté hecho ya en ese sentido. Bonito proyecto sería de todos modos. Vale, muchas gracias. De nada. Estamos quedando ya sin tiempo para preguntas. ¿Había una más solo? Bueno, si solo es la tuya, entonces... Intentaré responder rápido las que quedan. La última pregunta y luego ya... Buenas. Pues nada, sobre todo lo que dices tú, cuando tienes que ponerte a diseñar de cero tu infraestructura, lo que dices, ¿cómo empiezas a diseñar? ¿Tienes herramientas para poder ir creando esa estructura o te tienes que picar el código JSON ahí diciendo, pues quiero montar esto, quiero montar lo otro, ¿cómo empiezas a montar esa infraestructura? ¿Qué herramientas puedes tener de ayuda? Un poco. Muy buena pregunta también. La mejor herramienta que se puede tener a día de hoy para montar esa infraestructura es Visual Studio. Como he dicho antes, nada te impide hacértelo en el BI, ¿vale? O sea, porque al final es código que tú te escribes en el Notepad, podías hacerlo también, pero la mejor herramienta es Visual Studio. ¿Por qué? Porque tienes una serie de asistencias, no es que vayas a tener un diagrama gráfico para poder desplegarlo, pero una de las cosas que son bastante buenas y bonitas de Visual Studio es que si yo me vengo aquí, que está todo el código de cómo se despliegan las máquinas virtuales, tengo una herramienta especial que se llama el JSON Online, donde esta herramienta, no, no quiero encender el narrador, esta herramienta ya me saca una visualización un poco más gráfica de todos los elementos con los que estoy trabajando. Fíjate que hay para hacer la interfaz de red, las máquinas virtuales, todos los distintos elementos que yo puedo navegar muy fácilmente. Y además, a la hora de agregar un recurso y de empezar de cero que me puedo ver potencialmente en blanco, también me da un poquito de ayuda. Aquí tengo un simbolito además de agregar recurso donde me aparece un asistente que me va a coger y me va a decir se conecta a internet y hay distintos recursos que yo ya tengo listos para coger y para agregar a mi código. Pues una interfaz de red, una dirección IP pública, una base de datos, etc. Con lo cual, eso me facilita bastante la vida. Además, en Visual Studio, a la hora de crear un nuevo proyecto, para que veáis también dónde está, no me voy a entretener mucho que hagamos mal de tiempo, de alguna manera lo meto dentro de C Sharp por algún motivo. C Sharp Cloud Azure Resource Group o podemos irnos aquí a estar y ya tenemos un montón de plantillas ya hechas con código puesto. Si la pregunta va más encaminada a ¿hay alguna herramienta de diseño gráfico estilo visio donde yo haga el diagrama y ahí me saque la infraestructura? De momento está al contrario, pero tal y como está la cosa, no descarto que lleguemos a eso. Vale, pues nada, muchas gracias a todos. Muchas gracias a ti, Carlos, por la charla. Gracias. Gracias.